Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de Once Upon a Time in Hollywood o Cómo Llega a Latinoamérica Había Una Vez en Hollywood, la novena película en la trayectoria de Quentin Tarantino protagonizada por Brad Pitt, por Leonardo DiCaprio con participación de actrices como Margot Robbie, Margaret Qualley, entre muchos otros que están en esta película de los cuales ya vamos a ir hablando. Yo sé que la película ya se estrenó hace más de una semana, por lo menos aquí en Colombia, entonces asumo que muchos de ustedes ya la habrán visto, pero si no la han visto no se preocupen, no voy a hablar todo el tiempo con spoilers, toda la primera parte va a ser generalidades hasta que lleguemos a la parte de los personajes. De ahí en adelante sí voy a entrar a hablar de spoilers específicos y de algunos puntos de los que no puedo hablar sin hablar de cosas específicas que suceden en la película. Igual yo les aviso, pero si no la han visto no se preocupen durante la primera parte, pero tengan cuidado en la sección de comentarios porque no voy a hacer ningún filtro esta vez. Como dije, sé que muchos ya la habrán visto y querrán discutirla a full spoilers, entonces voy a dejar que con libertad escriban lo que quieran en la sección de comentarios. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gustó este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y compartanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en Había Una Vez en Hollywood nos encontramos en Hollywood en 1969 y tenemos a Rick Dalton interpretado por Leonardo DiCaprio, que es un actor que trabajó en una serie de televisión muy famosa y después de eso trató de hacer su paso de la televisión al cine sin mucho éxito. Ha tenido un papel aquí, un papel allá, como que todavía vive con esos ecos de la gloria que tuvo durante su trabajo en televisión, pero es básicamente un actor medio fracasado que está todo el tiempo con su doble de riesgo, Cliff Boot, que es interpretado por Brad Pitt. Él está buscando trabajo, está tratando de buscarle trabajo a su doble de riesgo y mientras eso vemos muchas cosas de Hollywood de esa época. Sus vecinos son Roman Polanski y Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie. También se ven involucrados de una manera u otra con la familia Manson, pues que está muy conectado con la historia real de lo que sucedió con Sharon Tate, esa tragedia y ese crimen horrible que sucedió durante esa época, junto con otros que cometió la familia Manson. En términos generales, la película, desde su lanzamiento, estuvo rodeada por algunas polémicas bastante grandes con respecto a la imagen de la mujer, a la utilización de los personajes femeninos, a la representación del personaje de Bruce Lee. Tenemos que incluso ahorita todavía está la polémica porque la hija... O sea, vemos muchos personajes que sí fueron reales, vemos muchas representaciones de personas que sí existieron o que todavía existen y entre esos estaba Bruce Lee y la hija salió a decir que esta era una representación muy, muy, muy poco fiel y muy mala de su padre y otras personas que trabajaron y conocieron a Bruce Lee también empezaron a criticar esto. Tarantino trató de defenderse, pero en realidad Tarantino debería simplemente quedarse callado porque Tarantino parece que cada vez que abriera la boca simplemente la embarrara más y luego tuviera que retractarse y luego tuviera que hacer un montón de cosas. Entonces creo que alguien debería como estar poniéndole un filtro a Tarantino y todo esto. Y digamos que a pesar de todo eso y a pesar de que creo que sí hay críticas muy válidas para hacerle a esta película, yo la disfruté bastante. Creo que está lejos de ser una película perfecta y está lejos de ser la mejor película de Tarantino. Tiene un par de momentos que son absurdamente increíbles. El tercer acto es una cosa alucinante. En lo otro tiene como una estructura episodica, podríamos decir, en donde vemos en diferentes momentos a Rick Dalton, a Cliff Booth, vemos a Sharon Tate, vemos como estos tres personajes principalmente. Pero aún así creo que tiene ciertos problemas de ritmo. No todas las historias están tan bien contadas y al mismo tiempo no toda la utilización de todos los personajes está lo suficientemente justificada. Y creo que esa es como mi crítica más grande, pero no puedo decir exactamente por qué sin entrar como en ciertos spoilers. Pero para que lo tengan en cuenta. Pero aún así la disfruté mucho. Lo que digo, el tercer acto lo disfruté increíblemente. Creo que hace mucho no me reía tanto con una película. Bueno, Booksmart me hizo reír muchísimo como comedia, pero esto en el tercer acto de esta película de verdad es como una cosa que no esperaba que fuera como fue, lo cual es una grata sorpresa. En sí, la película es un gran homenaje de Quentin Tarantino a lo que yo supongo que es lo que lo ha hecho a él un creador. Las mayores influencias que él tiene de esta época es un homenaje a todo eso, a los programas de televisión, a las películas, a la música, al ambiente de Hollywood en general, a la gente como era en esa época. Está llena de un montón de referencias a producciones de televisión, a producciones de cine, a otros directores, a otras cosas que fueron muy importantes en ese momento. Todo lo que sucedió con la familia Manson. Bueno, como todo esto, creo que es Quentin Tarantino y en ese sentido creo que lo pongo yo como a la par de lo que viene siendo el último álbum de Daft Punk en donde se sale un poco de la estructura de toda la música que ha hecho antes Daft Punk, pero al mismo tiempo es un viaje por todas esas influencias que hacen de Daft Punk, Daft Punk precisamente. Y creo que Tarantino aquí está metiendo todo eso, está metiendo el amor que él tiene por el cine, por la televisión, por la música, por las cosas de esa época en específico, de esos 60 tardíos, 70 iniciales. Y se siente muchísimo y al mismo tiempo se siente como una compilación de las mejores cosas que Tarantino ve en su carrera. Entonces se pueden rastrear muchos elementos de cada una de las otras ocho películas que ha hecho Tarantino e incluso él llega a decir en un momento que el primero dentro del equipo de personas con las que él trabaja y alguien con quien siempre ha trabajado y fue la primera persona a la que él pasó el guión de esta película y dijo como ok, esta es como las otras ocho películas metida en una sola y creo que es así, creo que esta película es muy para fans de Tarantino y para fans de este tipo de cine. Yo la vi con mi mamá y a mi mamá no le gustó tanto como a mí pero es que a mí me gusta el cine de Tarantino y entiendo muchas cosas. Creo que él es un director que tiene un estilo muy específico que trata los temas de una manera muy específica que los personajes los toma de maneras muy específicas. Entonces el cine de Tarantino es el cine de Tarantino y si a uno le gusta, creo que esta película les va a gustar y si no les gusta el cine de Tarantino, creo que esta película puede llegar a ser realmente bastante indiferente porque muchas personas esperan que sea una cosa teniendo en cuenta, por ejemplo, la participación de Margot Robbie como Sharon Tate y toda esta cosa y la película no es tan eso. La película no, digamos que esa es una de las grandes críticas y creo que lo habrán leído y no es tan spoiler, pero realmente Sharon Tate tampoco es que aparezca mucho y su papel dentro de la película tampoco es que sea lo suficientemente significativo y creo que es otra de mis grandes críticas y es que vendieron esto como una película con un reparto increíble. Teníamos por ahí, nos vendían a Emil Hirsch, nos vendían a un montón de gente, a Dakota Fanning, bueno, a un montón de personas que aparecen una vez, un minuto en la película a lo largo de toda esta cosa que, ok, está bien, no tengo ningún problema con que aparezcan, pero no me vendan esto como si tuviera un reparto en donde todos estos van a ser personajes totalmente significativos cuando no lo van a ser. Entonces, como para responder un poco la pregunta de si vale la pena o no para todas las personas que todavía no han visto la película, no, si les gusta el cine de Tarantino creo que esta es una película que les va a gustar, tiene muchas cosas características del estilo de este director, a pesar de que creo que no es la película más sólida de su trayectoria. Hay un par de momentos que de verdad me gustaron muchísimo, hay un momento específico que me hizo pensar Tarantino tiene que dirigir una película de terror. Sé que él siempre ha dicho que solamente va a dirigir 10 películas y que solamente va a hacer 10 películas y que ha amenazado con retirarse varias veces, pero me gustaría muchísimo ver una película de terror de Tarantino basado en una de las secuencias de esta película y yo les recomendaría que fueran a verla si les gusta el cine de Tarantino, si esperan algo de pronto como un poco más, no sé cómo decirlo sin entregarles spoilers, como de, bueno, si les gusta esta época, si les gusta como todo lo que tiene que ver con el cine, porque creo que esa es otra cosa y es como el amor por lo que tiene que ver con la realización de cine, todo lo que está detrás, los actores, los productores, bueno, como todo esto, creo que es una película que podría interesarles, si no, tal vez los va a desilusionar o tal vez no va a ser una película a la que le encuentren mucho sentido o les guste mucho, pero de aquí en adelante si vamos a hablar específicamente de spoilers, entonces quedan totalmente advertidos si no han visto la película en 3, 2, 1, vamos a hablar de los personajes, entonces tenemos a Leonardo DiCaprio como Rick Dalton, me pareció un personaje bastante interesante y en cuanto a las actuaciones, las actuaciones son sólidas a lo largo de todo, de todo el reparto que hay, aparezcan un segundo, aparezcan un minuto o aparezcan durante toda la película y tengan papeles significativos, creo que no hay ninguna actuación que yo diga como que es esta vaina tan mala o que es esto tan regular, todas las actuaciones me parece que estuvieron muy muy bien logradas pero obviamente los personajes principales de la película son DiCaprio y Brad Pitt interpretando a Dalton y a Cliff y a Cliff Booth y los dos personajes me parecieron geniales, el personaje de Dalton me pareció muy interesante ver este actor tratando de aferrarse al éxito que tuvo alguna vez y que creo que sucedía en esa época y siguió sucediendo durante muchos años e incluso ahorita todavía sucede esos actores que siempre están, o sea, lo último que puede hacer un actor, lo mejor, la mejor categoría en la que puede estar un actor es en el cine, ser un actor de cine, ser un actor de televisión está visto como secundario o como no tan importante y ser un actor de teatro es algo más de prestigio, es algo un poco más personal pero es algo un poco más alternativo podríamos decirlo e incluso en mercados o en lugares bueno, no en mercados necesariamente pero en entornos como el británico es simplemente un paso a seguir la formación de los actores británicos todavía sigue siendo muy tradicional en ese sentido entonces tienen que tener primero una carrera en teatro para luego poder pasar a las otras producciones más grandes podríamos decirlo e igual todos sus actores siempre vuelven al teatro como que el teatro es una cosa que es ligeramente diferente pero en términos generales la competencia siempre está en actores de televisión y actores de cine y como Dalton quería hacer algo más quería hacer algo más que simplemente este actor que estaba en esta serie en este western y no lo logró hizo que cancelaran su serie y luego no pudo volver a tener el mismo éxito eso me pareció bien interesante y este dilema del mismo esta cosa de darse cuenta de cómo es inútil de que tiene que de pronto tomar trabajos que no quisiera haber tomado nunca simplemente por la necesidad de que necesita plata de enfrentarse a este dilema de me voy a Italia a hacer estas películas que considero que son una porquería simplemente para seguir teniendo trabajo o me quedo aquí como un fracasado en donde estoy en la temporada de pilotos y no me dan papeles permanentes en donde la gente sigue viendo todo el tiempo como soy un villano al que le patean el trasero cada semana un actor diferente y mi imagen pública se va por debajeando cada vez más y como todas estas cosas y digamos que va avanzando el personaje y la mejor parte para mí es esta grabación de este western en donde le ponen a él este bigote y lo cambian totalmente y esa escena con la niña esa escena con la niña es muy divertida esta niña que es una actriz totalmente diferente y metida dentro de su papel diciendo como yo todo el tiempo me mantengo en papel porque es lo mejor que puedo hacer estoy leyendo este libro sobre no sé que es súper intelectual súper profunda y este man al lado leyendo un libro cualquiera y casi se pone a llorar pensando en el mismo en cómo se da cuenta de que va siendo cada vez más inútil y cuando se le olvidan las líneas y después cuando sale con esto bota a la niña esa fue como mi escena favorita y mi parte favorita de todo lo que tuvo que ver con Rick Dalton y creo que fue en el momento en el que DiCaprio brilló más como actor pero definitivamente lo mejor de la película para mí fue Brad Pitt como Cliff Booth creo que se lleva todo se arrastra todas las otras actuaciones la historia de Cliff Booth me parece que fue en medio de todo la más completa porque digamos que era lo que decía me parece que no todas las historias están tan bien estructuradas y no todas las historias son tan necesarias y digamos que aquí es donde comienzo yo hablar por ejemplo de todo lo que tiene que ver con la familia Manson y la inclusión de personajes como Sharon Tate y todo esto en donde a pesar de que me gustó no veo por qué fue tan necesario digamos que creo que si quería Tarantino generar esta escena este tercer acto en donde los Manson estaban atacando no tenía por qué realmente haberse apoyado en personajes reales o sea es un dilema extraño porque por un lado digo como ok no entiendo por qué tiene que hacerlo con personajes reales pero por otro lado es como tampoco veo la necesidad de por qué no tendría por qué hacerlo con personajes reales o sea es como una decisión un poco compleja pero digamos que yo habría creado personajes ficticios que hicieran referencias claras a los personajes reales tal vez no habría utilizado sus nombres originales o todo esto no sé de pronto como por respeto aunque esa duda que yo tenía con respecto a cómo iban a manejar todo lo de los asesinatos de los Manson y todo esto creo que no tenía por qué preocuparme en cierta manera porque lo manejaron bien y finalmente no vimos algo que yo tenía mucho miedo de ver y era como si iban a matar a Sharon Tate y como todas estas cosas y si él iba a tratar de pronto de hacer una recreación bueno no o una reproducción en mayor o menor medida de lo que sucedió en la vida real no sucedió el tercer acto fue una maravilla en donde sin parar me reí todo el tiempo no sé qué quiere decir eso de mí no sé qué quiere decir eso con respecto a la visión que tengo de esta violencia y de esta glorificación de la violencia un poco que tiene Tarantino dentro de su estilo de narración y dentro de su estilo de películas pero lo disfruté y me reí desde que los Manson entraron a la casa de Dalton para encontrarse con Cliff Booth drogado hasta hasta después toda la parte del lanzallamas todo eso me reí a carcajadas durísimo y muchas personas en el cine se estaban riendo también pero digamos que creo que esa fue la conclusión como tal de la historia de Cliff Booth no fue la conclusión de la historia de Rick Dalton no fue la conclusión de la historia de Sharon Tate que de por sí no tiene ninguna historia esa sí o sea aquí es donde yo digo si no se va a hacer algo realmente necesario con los personajes reales sus apariciones son simplemente gratuitas son simplemente porque quiero que esté aquí pero no tiene más sentido más allá de eso y creo que Sharon Tate es un personaje que en esta película no es necesario y es absolutamente gratuito el hecho de que haya aparecido Sharon Tate y fue simplemente un capricho de de Quentin Tarantino a pesar de que me haya gustado o sea creo que tengo que aclarar que no es que no me haya gustado porque me gustó lo que hizo Margot Robbie dentro del espacio limitado que le dieron pero no veo porque tuvo que aparecer Sharon Tate y no veo porque tuvieron que incluir a todos estos personajes reales de una manera u otra pero volviendo a esto de Cliff Booth tenemos toda esta cosa tenemos su relación al comienzo con Dalton le está haciendo todos estos trabajos vemos como se encuentra con Pussycat y ese momento al que yo me refería ahorita más temprano pero no fui específico cuando él llega al rancho en donde filmaron esas películas donde filmaban esas cosas antes y tenemos toda esta escena con el dueño del rancho él tratando de entrar a la casa tratando de toda esta cosa la familia Manson rodeándolo me pareció me pareció de los mejores o sea está al mismo nivel para mí del final del tercer acto de la película creo que ese fue el momento más brillante mientras él está conociendo a toda esta gente de la familia Manson vemos como este entorno que es muy extraño pensar en lo que hizo Charles Manson pensar en cómo reclutó a todas estas personas en una época en donde estaba comenzando todo el movimiento de paz y amor en donde todo estaba cambiando el mundo estaba mutando y todos estos chicos y chicas que se veían tan inocentes y que parecían simplemente querer tener un estilo de vida diferente que terminaron cometiendo estos actos tan absurdamente atroces convencidos de seguir a este tipo que les habló y los hizo hacer estas cosas entonces como que toda esa parte está llena de una tensión de saber que todos esos personajes hicieron cosas real real realmente abominables mientras él se estaba acercando a la casa mientras el personaje de Dakota Fanning controlaba a todos los otros como les hablaba a todos los otros mientras él entraba ese momento dentro de la casa del dueño del rancho me hizo a mí convencerme de que Tarantino tiene que tiene que escribir por lo menos o tiene que producir o tiene que dirigir eso sería como lo máximo pero tiene que estar involucrado de una manera u otra con una película de puro terror ese momento fue tensionante yo estaba así en la silla esperando que en cualquier momento sucediera algo malo que en cualquier momento alguno de estos locos de la familia Manson atacara y matara a Cliff de alguna manera y mientras él se iba acercando a estas por este pasillo con las puertas alrededor abriéndole a este tipo el tipo ahí acostado como que va a pasar este tipo se va a voltear y va a tener la cara desfigurada o está tiene acostado ahí un cadáver o que es lo que va a pasar y la tensión se rompe cuando este tipo se despierta y vemos que está bien y todo eso pero ese momento ese camino hasta llegar a donde el dueño del rancho fue absolutamente tensionante y lo disfruté muchísimo entonces creo que para mí el trabajo de Brad Pitt aquí fue lo mejor de la película mucho mejor incluso que el trabajo de DiCaprio y ahora vamos a hablar como de las cosas un poco más polémicas para mí de la película y en donde tengo un poco más críticas a pesar de nuevo de que son elementos que en mayor o menor medida me gustan entonces ya hablé un poco de todo lo que opino con respecto a Margot Robbie y su papel como Sharon Tate creo que honestamente creo que es un capricho creo que es un capricho de Tarantino de quiero a este personaje quiero mostrar esta historia de una manera u otra entonces voy a meterle un montón de cosas que me lleven a este punto que quiero mostrar y quiero tener al espectador todo el tiempo pensando en lo que pasó en la vida real y si va a pasar aquí en la película y es clarísimo y Tarantino es total total totalmente cínico y es como si le estuviera mirando a uno a los ojos en medio de la película y le estuviera diciendo sé que estás esperando esto porque lo pone en una pantalla de televisión cuando comienza al comienzo de la última parte antes de que llegan los Manson y están viendo televisión y dice como el programa en el programa dicen como y ahora por lo que todo el mundo ha estado esperando o ahora por lo que todo el mundo ha estado viendo es como Tarantino diciéndole a uno estoy consciente de que esto es lo que ha esperado durante prácticamente tres cuartas partes de esta película lo que ha estado digamos creo que por ejemplo muchas personas esperaban que fuera algo más así muchas personas han esperado que de pronto esta película fuera una representación un poco más realista de los hechos o que esta película fuera un poco más bueno no documental pero fuera más realista con lo que sucedió entonces como que muchas personas realmente estaban esperando que esto fuera el gran climax que lo que pasó con Sharon Tate se viera de una manera u otra en pantalla o tuviera una influencia mucho más grande en el desenlace de la película y no toda esta otra cosa de este actor y de este doble de riesgo y ver a Sharon Tate caminando por aquí y por allá entrando a ver su película entrando a ver todas estas cosas de una manera u otra le entiendo como un homenaje a esta mujer que 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 pereció bajo circunstancias fatales y bajo circunstancias bajo las que nadie tendría que dejar de existir y de nuevo son cosas absolutamente atroces y repulsivas las que sucedieron y las que hicieron lo que hizo la familia Manson y creo que parte de todo este capricho y parte de todo esto de hacerle un homenaje a la época se ve reflejado en Sharon Tate en que hay un tema como recurrente en medio de todo esto que creo yo que Tarantino propone y es como un poco la pérdida de la inocencia podríamos decirlo de una manera u otra y Tate representa eso una actriz que estaba en el pico de su carrera que estaba haciendo todas estas cosas que simplemente quería vivir tenía una vida por delante tenía todas estas cosas estaba embarazada y que fue fue asesinada de esta manera totalmente atroz pero pero a pesar de que me gusta a pesar de que disfruté en cierta manera todos estos momentos creo que el personaje no era necesario y entra a todas estas críticas que le hicieron a a Quentin Tarantino y creo que aquí entra también del personaje de Margaret Qualley como Pusikath en donde tenemos que efectivamente creo que si hay una mirada de objeto hacia la mujer una mirada en donde no se le da la misma importancia a los personajes femeninos que a los personajes masculinos o se les da una importancia simplemente por un valor estético en donde tenemos a Margot Robbie que casi no habla simplemente la tenemos sonriendo de manera muy bonita bailando en la mansión en la mansión de Hugh Hefner en la mansión Playboy haciendo como todas estas cosas manejando en el carro sonriendo no habla mucho realmente y cuando vemos a Margaret Qualley también si tiene más diálogos y todo esto pero también la vemos en una manera un poco un poco sexualizada en donde por ejemplo cuando ella se acerca al carro en donde está Cliff la vemos desde atrás en un primer plano ocupando casi tres cuartas partes de la pantalla vemos el trasero de Margaret Qualley mientras ella está recostada entrando dentro del carro luego le propone algo le propone una cosa dentro del carro a Cliff y como todas estas cosas en donde además es muy evidente y a lo largo de todas las otras películas también se ha visto este fetiche que tiene Tarantino por los pies en donde hay varios momentos en donde hay dos escenas específicamente en donde cada una de las mujeres tiene sus pies puestos en un primer plano como miren los pies y con Margaret Qualley es de nuevo totalmente cínico y conchudo en donde tenemos la cámara puesta al frente del carro tenemos a a Brad Pitt la tenemos a ella y ella de pronto ¡pum! le pega al vidrio y pone los pies contra el vidrio gigantescos en donde hablan de eso Margaret Qualley ha hablado y dice que ella tenía un complejo porque pensaba que sus pies eran muy feos entonces que no quería hacer esta escena y que Tarantino le dijo como no hasta que la convenció de que hiciera la escena y todo esto pero pues creo que claramente es un fetiche que tiene Tarantino y obviamente es un fetiche hacia los pies femeninos porque no los pone a los hombres no los pone a hacer lo mismo entonces creo que las críticas que se le hacen al cine de él muchas críticas si son un poco válidas más allá de lo que uno piense más allá de si el resultado final termina siendo bueno o malo creo que si hay una reflexión que tenemos que tener con respecto a la representación de los personajes femeninos por lo menos en esta película de la poca importancia que realmente tiene y de como para mí el personaje de Sharon Tate repito a pesar de que me gustó la participación de Margot Robbie a pesar de que me gustó lo que sucedió en la película y me gustó sobre todo que no se desenlazara las cosas como se desenlazaron en la vida real o que por lo menos no lo viéramos porque al final termina Dalton subiendo a la casa de Polanski y de Sharon Tate pero dejan la puerta de la entrada abierta que fue algo que sucedió en la vida real y es que la puerta estaba abierta y por eso pudieron entrar los Manson y hacer varias cosas entonces digamos que todavía está la posibilidad abierta que después de eso igual hubieran llegado y hubieran matado a Dalton a este personaje ficticio y hubieran matado a Tate y hubieran matado a todos los que estaban ahí pero no lo vimos en pantalla y me gustó que eso fuera de esa manera porque nos dio este tercer acto de Cliff Booth matando de esta manera brutal a estos tres estúpidos que es que de solo pensarlo me dan muchas ganas de reírme es que es muy graciosa la manera en la que sucede todo eso pero entonces también está todo lo de la familia Manson digamos que me gustó mucho repito toda esa escena en el rancho toda esa parte me llenó de tensión y digamos que de nuevo Tarantino tendría que hacer una película de terror me gustaría muchísimo que le hiciera algo así nos vendieron también un poco mucho la participación de la familia Manson la participación de Charles Manson dentro de esto y Charles Manson aparece realmente en dos planos si Charles Manson aparece en términos generales gracias a no alcanzo a ver pero gracias a Jules algo que se acaba de suscribir mientras estoy escribiendo esto mientras estoy grabando esto mientras estoy escribiendo pero bueno Charles Manson si aparece 30 segundos en toda la película es muchísimo entonces entonces no sé como que esos puntos son para mí un poco un poco conflictivos podríamos decirlo y son como los elementos que hacen que tenga más dudas con respecto a la película pero pues como para concluir a pesar de todo eso la disfruté a pesar de que me parece que no todas las historias están tan bien logradas a pesar de que hubo momentos que me pareció que se bajó mucho el ritmo de la película los momentos que me gustaron me gustaron muchísimo y hacen que la balanza se vaya mucho más para el lado de lo bueno que para el lado de lo malo y ese o sea entre la escena del rancho y el tercer acto de Cliff Booth matando a estos tipos y hasta que llega hasta que llega Dalton con el con el lanzallamas a quemar a esta vieja en la piscina eso hace que la película valiera totalmente la pena o sea todo el resto habría podido ser un bodrio todo el resto habría podido ser una gran porquería pero por esos dos momentos la película aún así se habría salvado y la película aún así se habría justificado pero los otros momentos no son una porquería los otros momentos también están bien incluso los momentos que no están tan bien no están mal entonces fue una película que disfruté bastante que digamos que manejó ciertas cosas mucho mejor de lo que yo pensé que iba a manejar las historias me parecieron interesantes en mayor y menor medida para mí definitivamente lo mejor fue Brad Pitt como Cliff Booth y todo lo que le sucedió a él y ya creo que por el momento no tengo nada más que decir al respecto les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones con respecto a la película que les pareció a ustedes cuáles fueron los puntos positivos o algún punto negativo para ustedes les gustó no les gustó déjenlo abajo denle like a este video compartanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones que se hicieron a entrar de todos los videos que subo yo aquí en No Sabemos Nada en YouTube ahorita vienen otros dos reviews que ya les había prometido estuvimos haciendo el cubrimiento de la D23 en donde hice un montón de reviews y análisis de trailers hablé de la nueva información de las series de Disney Plus que van a sacar de Marvel de las nuevas series que anunciaron en medio de todo eso y vamos a estar sacando más videos constantemente entonces estén súper pendientes también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash nosabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba nosabemos nada de en mero me encuentro en como nosabemos nada de en DLive también recuerden unirse al discord de comunidad de NSND todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego